Hoy traigo una reflexión de uno de los emperadores, o más bien de Roma, Marco Aurelio, en el siglo II de la era cristiana. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Muy parecido a algo que dice San Pablo, cambia en su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y a veces nosotros queremos que cambie la calidad de la vida. Queremos tener una vida más bonita, una vida más justa, más limpia, más sana. Pero la pregunta, según este pensamiento de Marco Aurelio, que me gusta, uno de los filósofos estoicos más grandes que ha existido, cambia la calidad de tu vida, depende de la calidad de tus pensamientos. Dios, si todo el día vemos superficialidad, la vida será superficial. Si todo el día me la paso hablando de cosas negativas, mis pensamientos negativos, pues la vida será pesimista. Perdónenme que lo diga, si todo el día veo pornografía, la calidad de mi vida será alrededor de ese pensamiento. No lo estoy juzgando, pero eso será la calidad de tu vida. Si todo el día estamos pensando en odiar, pues la calidad de nuestra vida estará determinada por el odio. Pero si mi pensamiento es, hay que salir adelante, voy a leer cosas bonitas, voy a ver también películas que me ayudan, voy a juntarme con gente que me ayude, voy a tener conversaciones más positivas. La calidad de mi vida se eleva. La calidad de mi vida alcanza otro nivel. La calidad de mi vida alcanza otro estilo. Por lo tanto, yo sí creo en esta frase. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué alimenta tu mente? Lo que alimenta tu mente, esa será la calidad de vida que tengas. Bueno, la decisión es, ¿qué voy a hacer para tener una calidad de vida mejor? Según los pensamientos que obtengo y que tengo. Dedica un tiempo a ti mismo, dedica un tiempo a leer y desecha aquello, incluidas personas que no estén de acuerdo con lo que tú quieres ser. Un feliz día para todos ustedes, mis amigos y mis amigas.